Encuentro en la casa, vivimos al niño con María su madre, sentados y madrados, abiertos y desbordos y orgullos, regalos, pobres, inciertos y miedos. Luego, habiendo sido avisados en sueños que no volvían a errores, pues él quería buscar el hijo Jesús, para matarlo, de que seamos en su país por otro camino. Esta es la historia que vivimos en el Evangelio. Ahora traeremos juntos de ver todo lo que podemos hacer en el Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!